A continuación vamos a ordenar los números en forma creciente y vamos a ubicarlos acá en la recta numérica. Vamos a empezar ordenando los números positivos, es decir el 1, el 2 y el 3 que tenemos aquí. Entonces para ubicar los números positivos, si aquí está el 1 más a la derecha estará el 2, el 2 más a la derecha estará el 3. Ahora para ubicar los números negativos vamos a buscar en apariencia quien parece menor. Tenemos el menos 12, el menos 6, el menos 9, el menos 18, el menos 21 y el menos 11. El que en apariencia parece menor es el menos 6. Entonces va por acá el menos 6. El siguiente que en apariencia parece el menor es el menos 9. Ahora entre el menos 12, el menos 10, el menos 18, el menos 21 y menos 11, el que en apariencia parece ser el menor es el menos 10. Se va a la izquierda. Luego el que en apariencia parece menor es el menos 11. Se va más a la izquierda. A continuación queda el menos 18, el menos 21 y el menos 12. Entonces el menos 12 es el que parece menor. Luego solo queda menos 18 y menos 21. Y el que en apariencia parece menor es el menos 18. Y por último el menos 21, que está más a la izquierda de todos. O que es el 21. Ya está. Entonces así se ordenarían en la recta numérica. Es decir, el 3 es mayor que 2, 2 es mayor que 1, 1 es mayor que menos 6, menos 6 es mayor que menos 9, menos 9 es mayor que menos 10, menos 10 es mayor que menos 11 y así sucesivamente. ¡Gracias! ¡Gracias!